El Hacha Neviatán Tiene que haber una forma de cruzar ¿Hemos buscado bien? Eso es Lo que tiene pinta es que esto Estaba como lleno de agua, ¿no? Tiene que haber Tanto espacio Ayúdame ahí con el Hacha Creo que no se lo va a atacar Las esquilas estas, no sé Componentes de fabricación ¿Cómo que será para agua? Vamos a agarrar aquí Oye, ten cuidado con mi cabeza, hermano ¿Acaso no lo tengo siempre? Sí, sí Siempre eres de lo más delicado Para que algo destruyese el túnel al pasar Tenía que ser grande El tamaño da igual Toda criatura tiene un punto débil Qué silencio, de repente Bajo plazo Un punetero Draco ¡Acme nggak! ¡Acme ya! ¡Acme ya! ¡Suscríbete! 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 Explosando por aquí. Otro cristal misterioso más. Que no sabemos para qué será. No tiene valor en su estado actual. Vamos, que seguramente sirva para él. Tenemos un poema. El hallazgo ya lo hemos encontrado. Todavía queda... Perdón... Son... Las cuatro de abajo son misiones. Porque son la lápida, la caza de dragones, vítima de la guerra... Y círculos estacionales. Quedaría un cofre de las Nornas y un cuervo. T fato de ir a la jugada. ¿Tú quieres? Si, entonces... ¿Se puede ir a lawie? ¿Con favorito? ¿Quien es? ¿La venta de descanso? ¡Gracias! 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 ¡Vale! Eeeeest... Sí... Hay que seguir subiendo... Dejamos que me disparen... Vale, por aca Vale, ya esta Vale, entonces Podemos bajar Vale, cogemos El cofre Y ahora ya Podemos subir Y seguir viendo lo que hay Vale Por aquí bajas Por aquí ya no hay nada más Excepto esto Pozo de los deseos En el pozo este no hay nada No hay nada más Vale, voy a ponerlo de aquí Vamos a seguir viendo Voy a poner primero Ven hacia abajo Y vamos a subir ¿Qué ha sido eso? Acaba de reaccionar el lago Destruyendo ese cristal Parece que sí Las tierras de Vanaheim Tienen más Vida que las de otros reinos A lo mejor se alegra De que te deshicieras De aquel cristal Parece que el estanque Sigue queriendo ¿Qué si tiras un cristal en su interior? Otro de esos misteriosos cristales Vale, estamos Donde estábamos Aquí he podido un escudo Vale, pues Vamos a la derecha Vamos subiendo Y vamos viendo Donde tirarlo Por aquí se sale Otro lado Vamos a la derecha Cuervo que yo vea Y hay otro cierro Renacimiento Renovación Ah, echaba de menos El olor de esas flores Lo siento chaval Vuelve aquí ya mismo Vale, pues ahora vamos a mirar Lo que nos ha dicho de Tirar un cristal Aquí Manda una armadura Muy peculiar La armadura Reduce en gran medida El daño recibido Al utilizar un ataque rúnico O reliquia Brazales También Defensa Ya no Y amuleto Nos han dado Este De resistencia Y ya Ni más Y luego de armas Nos han dado Un pomo nuevo Este va a subir Y para la lanza Nos han dado También un regatón Sí, pero nos han dado Cosas Vale Atreus Podemos subirle Esto Y luego nos pide 4.500 Vale Ya, entonces aquí Habrá que volver Cuando haya Conseguido un montón De cristal En el texto Todos los que se puedan Para poder Echarlos ahí Que no den Más cosas Vale Pues Y como Habrá que volver Por el cielo oeste Pues la volvemos Vale Pues salimos Por aquí Ese es el último De los esquemas Perdidos Veo nuevas Empuñaduras De espada En su futuro ¿Qué es? Zona nueva Estamos en la entrada ¿Tú? Vale Lo otro es Lo poco que hemos visto Hacia el otro lado Ahí La derecha Donde estaba Lo del dragón Y demás A no ser Que sea Más adelante No he visto Llegué una forma De Conllevar Allí Vamos a seguir Por aquí Vamos a seguir Ok El dragón ha vuelto. Está enfadado. El dragón ha vuelto. ¿Qué hace aquí esta placa? La habrán hecho hace poco. Remolinos, aunque son pequeños, podrían ser mágicos. Son un poco raros. ¿Qué crees que podríamos hacer con ellos? No sé. Quizás si volvemos por la noche, veamos que han cambiado. ¿Cómo vamos a llegar a Virgil? No se puede cruzar este cañón. Entonces busquemos otro camino. O sea que hay que venir de noche o de día. Y luego, de alguna forma, cruzar hasta el otro lado. ¿Qué cosa más raro? ¿Qué cosa más raro? ¿Qué cosa más raro? No se para que ha sido esto Al final habrá que ir viendo todo más o menos Hasta allí no se puede cruzar No se puede cruzar Vale, estos son demasiadas zonas me parece a mi Hemos venido de allí Todo esto más o menos lo hemos visto Esto Pues tiene pinta de que será para Hacerlo de noche Allí arriba no se puede subir Y eso nos impide En este caso Conseguir el cofre Por que de aquí no se llega allí Y el agujero este tampoco se llega Voy mirando que esto Entonces De alguna forma habrá que volver de noche A lo mejor la vamos a tornar A lo mejor la vamos a tornar El dragón está aquí Nada más mira Se va volando Atacar y retirarse Inteligente Vale Definitivamente hay que volver de noche Porque esto Son cosas que se van abriendo Cuando Cambian el ciclo día noche Pero claro La cuestión es Porque hasta aquí llegamos De De día Y aquí hay otra misión ¿Qué recuerdas del día en que moriste? Todo está confuso Recuerdo Mis Nervios Este noche Iba a declararme a mi amante Por favor Te lo suplico Restáurame Restáura mis recuerdos Entonces te podré decir Todo lo que sé de aquel día ¿Dónde están tus restos? Estaba buscando En el valle Entonces el suelo Terminó Intenté esquivar la columna Mientras caía Pero supongo que no pude Otro espíritu desterrado O sea, eh, sí Odín debió estar muy enfadado con Freya Para hacer todo esto Parar no entraba en los planes de Odín Por eso envió a Thor ¿Y qué pasa con Fey? Desafió a Thor ¿A Odín? ¿A quién sabe? Pero la verdad no se aguarda, hermano ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ir mirando Una zona muy amplia esta, ¿eh? De clases Bueno, aquí hay otro tornado Y ya todo esto lo hemos mirado Así que vamos a ir abajo Que es la última zona que me dio Pero mira Lo que sí no hemos encontrado todavía son a los cuervos Vale, se supone que será por ahí Y aquí hay zonas De agua, vale Y eso parece una rogadura esta De gel Vale, aquí se llega hasta allí Que sí o sí Es el camino que nos queda Veo un altar ahí arriba Si lo alcanzáramos, podríamos cambiar la hora del día En esta muerte hay algo raro Los dragones no dejan marcas como estas Ya vimos esas marcas antes en las minas de Volunder, ¿recuerdas? Habrá un devora almas por aquí Oigo a los animales Tienen miedo Si Busquemos más cadáveres Los devora almas se ocultan a plena vista Otra misión Oh, bueno Cuántas misiones hay en este sitio Cuántas misiones hay en este sitio? No Vale, aquí no se puede hacer nada No sé qué cambiar ahora O sea, nunca mejor dicho El 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 Lo que ha dicho él es eso. Allí, en el altar. Vale, vamos por aquí. Aquí hay otro... ...cadáver de estos. Aquí hay un simple montón de piedras y nada más. Ahí no me voy a subir. Hay que matar al devor a almas. Por aquí tampoco se puede subir. ¡Cuidado, un dragón! ¡Cuidado, un dragón! ¡Vamos! Mira, me acuerdo. Ahí hay... Otro cristal para el estanque. Aquí no se puede hacer nada. Vale. Vamos a mirar aquí a la izquierda cuando no hay nada. Aquí tenemos otro cadáver de estos. Otra. Carne quemada. Está cerca. Si se mueve una piedra estaré listo. El otro sigue tirando la rendana. No puedo pasar por aquí mientras haya sol. Exactamente. Sí, ya es. Es de alfa. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ser de noche. Vale. Esto. Hay que destruirlo. De alguna forma. Y ya pues quedaría ese camino por ahí por la izquierda. O este de aquí. Vamos a mirar por ahí a este. firmly. Te está OTRA pour un zooming. Vamos a mirar por ahí. Pues igual. Vale. Vale. Eh... No nos queda más que bajar. No se aporta. Lo es que queda bien 然後 aqui ya. Vamos a mirar en Allegro. Otro asentamiento, Sidor. Ya sabes lo que tienes que hacer, hermano. Libéralos. No llegaremos a ninguna parte con esa barrera Sidor ahí. ¿Tienes algunos cristales? ¿Por qué no visitas el estanque? Solo un cuervo. ¡Suscríbete al canal! Vale, aquí tenemos esto. Vale. ¿Qué quieres, Espíritu? Estaba... Este percadero. Había un mensaje que debo entregar. Los Aesio y Thor... Debo recordar, el mensaje debe entregarse. Era importante. Mi comandante aguarda mis noquillas. Lleva mucho esperando, entonces. Dinos, ¿qué es lo último que recuerdas? Lo veía todo rojo. Por la gracia, contra los Aesio. Y había algunos árboles rojos. Por favor, ayúdame a recobrar la memoria y podré decirte lo que recuerdo de aquel día. Thor buscaba pelea con el ejército Vanir. ¿Los Vanir combatieron contra ese de aquí? Sí. Una batalla que los Vanir acabarían perdiendo. Pero, ¿qué tiene que ver el rayo congelado en este conflicto? Solo hay un modo de averiguarlo, hermano. Seguir buscando. No creo que las flechas sellos sirvan con eso. Vale, pues lo voy a dejar justo aquí. Y ya seguiremos. Hay que ir por el camino ese de la derecha a ver qué hay por ahí arriba.